Los contundentes argumentos expuestos por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caivas de la sección al Atlántico permitieron que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a un hombre de 42 años señalado de agredir sexualmente a su hija. El presunto abusador fue capturado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación en el centro de Barranquilla el pasado 14 de febrero. Al parecer el investigado vendría abusando sexualmente de la menor de 13 años desde octubre del año 2021. De acuerdo con la investigación adelantada, el victimario presuntamente aprovechaba los momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado para accederla carnalmente. Los familiares denunciaron los abusos al percatarse de que la víctima se encontraba en embarazo, al parecer producto de los vejámenes sexuales a los que su padrastro supuestamente la sometió. Por estos hechos la Fiscalía Endilbó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años ha grabado en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad al cual no se hallanó en el desarrollo de las audiencias concentradas. Fiscalía General de la Nación habla con resultados.